Música Sentada en una esquina sucia, duerme, nadie la mira al pasar Los perros siempre se le acercan, siempre, sentada el tiempo se le va Sentada en una esquina sucia, sueña, sus sueños le hacen recordar Y pacto de esas manos firmes que a veces le habían sacado a bailar Vive como paloma, la dama de las palomas, ojalá pudiera volar Sentada en una esquina sucia, le habla el viento por si la quisiera escuchar Entre gritando y maldiciendo, su voz se pierde en los oídos de los demás Vive como paloma, la dama de las palomas, ojalá pudiera volar Ojalá, ojalá, pudiera volar Libra, vuela libre Tuve, aquí de las palomas, baila libre Tuve, aquí de las palomas, dice la mejora de las palomas, ojalá, pudiera volar Tuve, aquí de las palomas, ojalá,Roasis a las palomas, ojalá, lojalá, pudiera volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.